... China y Venezuela amplían fondo económico a 12 mil millones de dólares. En el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en un acto encabezado por el presidente Hugo Chávez y el vicepresidente de China, Xi Jinping, se efectuó la firma de la ampliación del fondo chino de 6 mil millones de dólares a 12 mil millones. En total se suscribieron 12 acuerdos. En materia energética, Venezuela y China producirán en conjunto 95 mil barriles de crudo y en el 2015 nuestro país proveerá un millón de barriles diarios. Es parte, bueno, de la alianza estratégica China-Venezuela. Y esto fortalece el interés común. Un desarrollo integral para Venezuela, 12 mil millones de dólares, 8 mil millones que inyecta China, 4 mil millones que inyecta Venezuela, reciclable, además de un mecanismo perenne, mecanismo estratégico, pues de largo plazo, largo plazo. Y además Venezuela ratifica con esto su condición de socio suministrador de petróleo a China. Consideramos por igual que el mundo de hoy se encuentran en grandes transformaciones y grandes ajustes. Y China y Venezuela, como país amigo tradicional, deben compartir entre ambos oportunidades de desarrollo y hacer frente común a los diversos desafíos y crear de continuo las nuevas perspectivas para la cooperación y amistad de China-Venezuela. En el área de agricultura resalta la tercera etapa del sistema de riego río Huarico, que permitirá obtener dos cosechas al año en esta región del país. Asimismo se acordó la transferencia tecnológica para el cultivo y procesamiento industrial de la sábila, garantizando su uso para la producción de alimentos, medicamentos y cosmetología. Igualmente se decidió establecer una fábrica de plantas agroindustriales. Lo más importante es el apoyo para nuestra agricultura, el Fondo Chino-Venezolano. Hoy hemos firmado 6 mil millones de dólares más, esto se pierde de vista. Yo no quise hablar mucho ahora mismo porque los compañeros tenían que viajar a Brasil, los espera Lula ya esta noche. Pero lo que hemos hecho hoy es extraordinariamente importante para el desarrollo del país, cuando hoy en el mundo no hay financiamiento casi para ningún país, sobre todo en el tercer mundo. En el área de comercialización resalta la creación de una empresa mixta para fabricar neveras, lavadoras y aires acondicionados. En materia comunicacional, Telesur suscribió un acuerdo con CCC TV China para consolidar una red comunicacional independiente y democrática en la región. De los primeros 6 mil millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano se han desembolsado 4 mil millones para 100 proyectos. Uno de ellos, la primera planta de celulares en el estado Falcón, Betelka, que fue inaugurada el día de hoy vía satélite. Evelyn Guarenas, La Noticia. Gracias. 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 Gracias.